Esta hora de imágenes en vivo de cómo va a ejercer su derecho al voto el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que en compañía de familiares, además quienes allí le acompañan también en esta fiesta democrática, para compartir también con Veneciola en minutos de seguro sus impresiones en torno a cómo transcurre esta dinámica. Vamos de inmediato a escuchar allá cómo se desarrolla también el ambiente que se vive desde este centro de votación. Gracias por el pase, compañero. Nos encontramos transmitiendo precisamente desde la unidad educativa Miguel Antonio Caro, que el día de hoy se ha convertido en el escenario en el cual han desfilado numerosos voceros y representantes del gobierno revolucionario. Y en esta oportunidad, como tú lo comentabas en los estudios, el titular de la cartera de cultura en compañía de sus pequeños hijos y su señora esposa, se encuentra depositando su voto en la urna de resguardo del sufragio este 10 de diciembre. Nos referimos al titular de la cartera de cultura, Ernesto Villegas, quien llegó hace aproximadamente 11 minutos a este centro electoral y luego de hacer su respectiva cola, como un ciudadano más, ha procedido a ejercer su derecho al voto. Para las personas que nos están escuchando, a esta hora es importante destacar que el proceso como tal ha fluido con bastante rapidez y, de hecho, se calcula que la duración del voto está durando aproximadamente 30 segundos. Quizás en el caso del Estado Zulia el proceso sea un poco más largo debido a que tiene doble elección. Estamos hablando del gobernador y también de las respectivas alcaldías, que también el día de hoy van a redibujar el escenario político regional con esta inédita repetición de elecciones que tendrá lugar y que ya tiene lugar el día de hoy. Para quienes nos están escuchando de este momento en las pantallas de venezolana de televisión, ya nos acompaña el titular de la cartera de cultura. Ministro, ¿cómo fue el proceso de votación? Sencillito, Boris. De verdad que ya el ejercicio del derecho al voto forma parte de la cultura política de los venezolanos y las venezolanas. Y esta ocasión, pues, no debe ser desaprovechada por ninguno, por ninguna, para elegir a los alcaldes y alcaldesas que tienen la posición de gobierno, de poder, más cercana a la gente. De modo, pues, que no podemos quejarnos de una situación determinada en un determinado municipio si al mismo tiempo no ejercemos nuestra responsabilidad con ese municipio, que es elegir a la mejor alcaldesa, al mejor alcalde de cada uno de los municipios, de los 335 municipios de Venezuela. Así que yo invito a todos aquellos, a todas aquellas que hasta ahora no se hayan decidido a que den el paso al frente y que se acerquen a los centros de votación. Es sencillito, ya tenemos, como decía al comienzo, una cultura política que incluye el ejercicio cotidiano del derecho al sufragio. Hay países que miran con envidia la frecuencia de actos de votación con que los venezolanos y venezolanas ejercen su derecho a la participación política. De modo, pues, que no desaprovechemos esta oportunidad. Los invito, y las invito sobre todo a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mujeres, a que vengan a los centros de votación, ejerzan su derecho al voto y escriban esta historia que las venezolanas y venezolanos venimos escribiendo con mucho sacrificio y muchas dificultades. Frente a esas circunstancias adversas que nos ha tocado enfrentar y superar, nosotros hoy estamos convocados a elegir los alcaldes, las alcaldesas, y el año 2018 nos espera con grandes victorias también para este pueblo. ¿Cómo ha visto la participación ciudadana en este proceso, en su camino hasta el centro de votación? ¿Cómo ha visto las calles? Mira, cívica, una participación pacífica, que no es la que, por supuesto, le estaban proponiendo al país aquellos factores enamorados de la violencia, aquellos factores que querían que nosotros nos matáramos. Por supuesto que se frustran al registrarse hoy un acto electoral en Venezuela. Aquellos que apostaban a la guerra están siendo, digamos, derrotados una vez más con el acto electoral. El hecho de que hoy se estén realizando elecciones en Venezuela de alcaldes y de alcaldesas indica que ha sido derrotado el plan de la violencia. Y en paz, vamos a pasarle por encima a las barricadas que se han levantado para superar los problemas. Hay muchos problemas que se han generado como consecuencia de las convulsiones que en los últimos años ha tenido que vivir el país. Hay muchas heridas de esta guerra y esas heridas las vamos a sanar con participación, con este pueblo activo en la calle. El acto electoral es una forma de participación, pero debemos decir que la democracia participativa y protagónica incluye otras maneras de participación, otras formas de participación política que cotidianamente nuestro pueblo está ejercitando a través de los CLAPS, los consejos comunales, las comunas, las formas diversas organizativas, los movimientos sociales. De modo que esta es una más de las muestras de la democracia participativa y protagónica que hay en Venezuela. ¿La importancia de los resultados, ministro, la importancia de que las personas que están compitiendo hoy luego acepten los resultados? Bueno, fíjate que también forman parte de la cultura política del venezolano de los últimos años. Hay sectores que, digamos, se han habituado a desconocer resultados electorales, pero que la historia les termina pasando por encima. Terminan ellos mismos desmintiendo sus posturas históricas al inscribir sus candidatos y pedir el voto y aspirar a cargos de elección popular. La cultura política venezolana incluye eso, incluye la madurez suficiente para pasarle por encima a los denunciadores de oficio y estoy seguro, pues, de que de aquí surgirá un poder municipal renovado con muchas cargas. Hombres y mujeres que están asumiendo el reto de la Venezuela de hoy, de la Venezuela que se aproxima a un año 2018 de grandes victorias para nuestro pueblo. Se ha de renovar el elenco municipal venezolano y eso le introduce un oxígeno también al sistema político venezolano adicional. Hay una oxigenación, un refrescamiento, una ampliación de los sectores que van a asumir el poder municipal en Venezuela y eso es una buena noticia para la democracia venezolana. Una vez superada la agenda electoral del 10 de diciembre, en su criterio, ¿cuál debería ser la agenda que ahora debe imponerse a partir del 11 de diciembre, el día de mañana? Bueno, la agenda que tiene que imponerse, hermano, por encima de todas las cosas en este mes de diciembre es la decembrina, la navideña. Yo le quiero desear una feliz navidad al pueblo venezolano. Vamos a dedicarnos después de estas elecciones a disfrutar de nuestras navidades en medio de circunstancias también muy particulares, pero sobre todo es el espíritu navideño, el espíritu de estas fiestas de decembrinas que nos obliga por los niños a construir las condiciones para una feliz navidad para todas y para todos. Y ya, como te decía, el año 2018 será un año de grandes victorias. El acumulado espiritual y político de este año 2017 vamos a utilizarlo el año 2018 para construir nuevas victorias para nuestro pueblo, sobre todo en el campo de la economía, que sabemos que presenta las mayores heridas de esta guerra que hemos vivido. Pero por respeto a los niños, yo digo, después de estas elecciones del 10 de diciembre, concentrémosnos en garantizarle a nuestros niños y niñas una feliz navidad. Y enero del 2018 será el enero de arranque de las grandes batallas por la vida, por la humanidad, por la paz, por la paz económica en el 2018. Ministro, el llamado a votar para quienes aún todavía no han salido a ejercer su derecho al voto. Mira, tenemos aquí dos herramientas, nuestra cédula de identidad y nuestro carnet de la patria. Vamos a tomarlos ambos y nos venimos a los centros de votación, ejercemos nuestro derecho al voto, votamos por nuestra futura alcaldesa, por nuestro futuro alcalde, pongamos nuestro granito de arena en este camino que hemos iniciado las venezolanas y venezolanos para afianzar las bases del sistema político venezolano y también para resolver problemas concretos de nuestra comunidad. Sabemos que en las comunidades, como decía hace un rato, hay problemas acumulados y serán los alcaldes y concejales los llamados a trabajar, perdón, los alcaldes fundamentalmente, los que estamos eligiendo en esta ocasión, los que están llamados a trabajar de la mano con el poder popular y con el poder regional y nacional en la solución de esos problemas más cercanos a la comunidad, en materia de vialidad, en materia de recolección de desechos sólidos, en materia de cultura también, en el caso nuestro tenemos una relación desde el Ministerio de la Cultura con las distintas direcciones de cultura de los municipios y nos interesa que estos alcaldes y alcaldesas que van a asumir a partir de esta elección trabajen coordinadamente con las gobernaciones y con el Ministerio de la Cultura para preservar nuestra identidad, para preservar nuestras raíces y para llevar alegría a todos los rincones de la patria. ¿Tiene participación, porcentaje de participación ciudadana? ¿Qué expectativas tiene en cuanto a participación en la nación? Mira, no me corresponde a mí, sino a las autoridades electorales, manejar cifras, escenarios de participación. Históricamente en la cultura política venezolana las elecciones municipales no son de las que mayor participación registran. Eso se puede comprobar, digamos, con un estudio superficial incluso de los números de participación en los procesos electorales municipales. De todas maneras, es una cita muy importante, una cita que debe movilizarnos a los sectores, digamos, con mayores niveles de conciencia y compromiso. Y no tenemos ninguna duda, la sola realización del acto electoral ya en sí es una victoria. Y el hecho de que surja un elenco municipal renovado, un elenco de hombres y mujeres que van a asumir las responsabilidades en el poder municipal, va a llenar de oxígeno y un refrescamiento al sistema político venezolano. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del titular de la cartera de cultura, Ernesto Villegas, desde la Unidad Educativa Nacional, Miguel Antonio Caro, en el oeste de la ciudad capital. De esta forma terminamos este avance informativo, pero volvemos inmediatamente a los estudios con más información a esta hora. Adelante.